...que no podía en la marca Springer. Tiempo T-Mobile, 16 minutos en el complemento, gana Municipal. Se apresuró en el tiro libre Marco Joseph. El ingreso entonces con la 10 de Yu Hoyaid. El toque del asiático, la subida de Joseph. Está esperando libre de marcas, Tuzén para el Balbalón. Tiene el gol, Tuzén se frenó. Y ahí demostró la importancia, Fernando, que es saber trabajar... ...y saber rematar con las dos piernas. No le quedó para la pierna derecha. Dejó pasar una oportunidad inmejorable este futbolista de marcar el gol. Obsérvenlo. Sí, sin lugar a dudas. Acá también que ha sido una definición de primera, cómo venía. La pelota cruzada no deja al arquero acomodar en el lugar posible. Y lógicamente acá, en el momento que la para, le da una oportunidad al defensa... ...a cortar los ángulos. Y hablando nuevamente, una oportunidad inmejorable para este equipo de Joe Pable... ...que piensa en este momento que todavía tiene oportunidad. Era preferible rematar de primera con la pierna izquierda... ...que intentar buscar la pierna hábil, la derecha... ...y esperar que venga el defensor a tratar de cortar ese remate sobre el arco de Municipal. Ramírez, Guillermo, el hombre gol en esta noche, marcó las dos conquistas de Municipal. Mala entrega, muy atrás la que hacía Carlos Castillo. Ramírez, la revolución de Romero, muy larga, el pando que no podía. Los botines arriba, peligrosísima la acción del defensor en Joe Pablec. Muy, pero muy fuerte la salida de Gislo. Que lógicamente puede comprometer, pero creo que el jugador de Municipal lo vio muy claro... ...y no quería nada que ver cómo venía. Le dejó realmente el camino libre, Jorge. Marco Joseph, la media vuelta, la hacía Mika Luis. Siga, siga, dice el árbitro Aguilar. Quiere acercarse Joe Pablec, al arco que defiende a Ronnie Álvarez. Cerca estuvo con Andrés Toussaint. Terminaba rebotando la pelota en Romero. La marca de Castillo, el toque de Cabrera. Largo el balón. Reprimer al capitán, la devolución es del Pando Ramírez. Rodríguez, abriendo otra vez Romero para Castillo. Más adelantado está Rodríguez. A continuación seguiremos con el fútbol de esta Liga de Campeones de CONCACAF. Olimpia, en Honduras, recibe la visita de los Diablos Rojos de Toluca. 10 de la noche en el este, 7 en el Pacífico. Aquí por Galavisión. Y el técnico Fariña no puede estar muy contento de cómo el equipo de Municipal está jugando. Porque Portugués, un técnico que le gusta jugar al fútbol, está perdiendo muchas pelotas innecesarias. Dando oportunidades a este equipo. El toque de Joseph, la subida de Hislop. La oportunidad para Gregory. Pierna derecha, Gayson con el disparo. El poste. Le dice que no a Joe Pablec. Cuando volaba y no podía alcanzar el esférico. Pero Ronnie Álvarez, el disparo endemoniado de Gregory de pierna derecha, termina rebotando en el poste. Se salvó Municipal. Segunda chance que tiene este equipo de Joe Pablec. En los últimos 5 minutos. Acá inmejorable la oportunidad. Un tiro espectacular que nada podía hacer el arquero. Pega en el ángulo. Y acá creo que manda un mensaje muy claro. Uno de los centrales está saliendo. Lógicamente para reforzar esa área en este momento. Porque el equipo había dado agua a todo el partido. No había sincronización en el medio campo. Un jugador con una experiencia tremenda. Que hoy creo que no fue su mejor partido. Pero un jugador que juega, que juega muy bien. Y a veces nos pasa, Jorge. A veces no es el partido nuestro. El tiro de esquina al arquero que se queda. Sus compañeros también. El ingreso con el número 17 de Pedro Samayoa. Ahí lo vemos al recién ingresado en el conjunto de Municipal. Creo que están pasando por un momento innecesario el equipo de Municipal. Cuando tuvo oportunidades de definir este partido. Ponerlo fuera de riesgo. Se ha comprometido. Le ha dado oportunidad. Y le ha dado espacio a este equipo de Show Public. El tiro de esquina. El cabezazo. Gol. 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 De Show Public. El anticipo una vez más en este encuentro de André Toussaint. El tiro de esquina que ejecutaba el asiático Jujo Jair. Se quedan parados los defensores. No reacciona el guardameta. Y en el área chica. En el primer poste. Aunque no lo puedan creer. Así cabeceó con los ojos bien abiertos. André Toussaint. Para decirnos que esto vuelve a estar empatado. Dos a dos. Entre Show Public y Municipal. Le habíamos hablado Jorge. Lo dijiste tú. Lo dijimos. Lo repetimos. Le dieron oportunidad a este equipo de Show Public. De creer que puede jugar. Que puede competir y ganar este partido. Y inmejorable la posición que tuvo el equipo de Show Public. Gregorial Ataque. Se quedaba reclamando una infracción. Lo mismo dicen los fanáticos presentes. En este estadio Marvin Lee. Lo logra aprisionar el esférico. Ronnie Álvarez. La toca larga Jorge. Y de marcar el tercero. Si. Sin lugar a dudas. Creo que la toca larga. Ve que se le va. Y el más que se da contra el jugador. Hombro contra hombro. Me parece que no hubo nada. Pero lógicamente. El jugador siempre va a tratar de buscar. Sin lugar a dudas. Que le marquen un penal. Pero ahora vale recalcar lo que hablamos. Durante los primeros 20 minutos de este segundo tiempo. Podría haber definido el equipo municipal. No lo hace. Se compromete. Y ahora. Un punto para cada uno. No le sirve a ninguno. Encuentro empatado. Dos a dos. Muy largo el esférico. Logra controlar Marvin Phillip. El guardameta. El portero en Joe Public. Es difícil de creer. Como municipal. Permite que le anoten. Dentro del área chica. En el primer poste. Con una facilidad asombrosa. Ingresó para cabecear. André Toussaint. El peli largo. Para marcar el dos a dos. En este encuentro. Y a uno de los jugadores. Más importante que tiene este equipo. De Joe Public. Que él marcó el gol anterior. Lógicamente. André Toussaint. Salta solo en el primer palo. Nadie lo marca. Otro error defensivo del equipo municipal. Espectacular para cortar Springer. Ahí lo vemos con el balón. A Juana José Castillo. Los enganches para librarse de la marca de Marco Joseph. Y ahora una lucha por los últimos 20 minutos. De remontar un resultado. Que era de ellos. El equipo municipal tenía este partido realmente controlado. No lo define. Dando la oportunidad. Es que ahora esté dos a dos. Y con muchos compromisos. El balón que no se fue. Castillo con el centro. Ramírez quería cabecear. No podía el disparo desde afuera. Terminaba rebotando en Hislop. Que sigue destacándose Fernando en este equipo de Joe Public. Mal a la entrega. Termina cortando. Morris Toussaint. El contragolpe. Muy apresurado. Para que lo controle Cristian Noriega en municipal. Tiempo gaico. 24 minutos en el complemento. Dos a dos el partido por Galavisión. Y ahora tenemos un equipo de municipal. Perdón. Que está necesitado. Sería a buscar un resultado. Y deja lógicamente una espalda descubierta para jugadores muy veloces. Ese equipo de Joe Public. El toque de Castillo. Más atrás otra vez. Castillo con el remate. Había una mano dentro del área. La dejó pasar el árbitro. El salvador es Joel Aguilar. Eso reclamaba también Mario Rodríguez. Lo que vi yo Jorge para mi mano. Pegó la mano. Rebotó. Y vivo de vuelta. Mucha gente que había sido. Ah no fue intencional. Fue mano. Viene o no viene. Para mí por lo menos de lo que yo vi. Lógicamente tenemos la oportunidad de verlo. De ver los videos. De ver la jugada nuevamente. Los jueces no tienen la oportunidad de verlo. Tienen que pitar. Y nosotros somos los que siempre podemos o no estar de acuerdo con las llamadas de los jueces. Menos de 20 minutos para el final de este partido en vivo por Galavisión. Abriendo el esférico el asiático. Fundamental con su ingreso. Yujo Jaid. Se combinó con este señor. Que ahora comete la infracción. La falta. La dejó pasar el árbitro Aguilar. Muy largo el balón. No lo va a poder controlar Ramírez. Lejos de su alcance. Lo termina cortando su compañero. Carlos Castillo. El balón que va para Samayoa. Perdía nuevamente Pedro. La está pidiendo Rodríguez. No lo ven. Castillo. La marca es de Springer. Ramírez. Se durmió Guillermo el pando. Y ahora la respuesta de Joe Pauly. Luis. Mika Luis con el esférico.